Sí, también durante el fin de semana hay un llamado al 911 en la zona de Astolfi, en el barrio de La Escondida, por distintos hechos, había disturbios, se llama a la Fuerza Policial por Disturbios, se acerca a la gente de Guardia Urbana, al lugar, ven mucha gente en el lugar, cuando llegan, cinco personas, ven que entran a una finca del lugar y una de ellas es armada, entonces lo que se decide es hacer un allanamiento de urgencia, cuando se entra a esta finca, tres hombres y dos mujeres, arriba de la mesa, dentro de la casa, había gran cantidad de drogas, había marihuana, había clorhidrato de cocaína, había balanzas de precisión, había distintos elementos para preparar los chistes presentes para la venta al menudeo, y lo que llama mucho la atención, gran cantidad de dinero en billetes de baja denominación, había más de 22.600 pesos en billetes de baja denominación. Se establece la comunicación con la gente de la Fiscalía Especializada en Drogas de Pilar, esto es lo que hace, dan la orden de requisar todo este material y de detener hasta cinco personas. ¿Serían todos argentinos? Todos argentinos, los cinco también, lo que llama mucho la atención, los cinco domiciliados en Moreno, con domicilios legales en la localidad de Moreno, bueno, se está trabajando ahora esto en materia de justicia, para localizar de dónde venía esta droga, todo este dinero, y está todo requisado en sede policial. ¿El disturbio fue entre ellos nomás? Entre los vecinos, no se conocen las causas, el por qué se llegaron a estos disturbios, la llamada llegó al 911, rápidamente llega un móvil de la Guardia Urbana, acompañado con un móvil de la policía local, y lo primero que notan en la mano de uno de estos hombres es que entran rápidamente a la finca, un arma. El arma también fue requisada con todos los elementos que están a disposición de la justicia. El operativo rápidamente logró que no presenten resistencia. No presentaron resistencia, al entrar la fuerza de seguridad y encontrar todo esto sobre la mesa del lugar, no hubo forma de resistirse o hubo forma de esconder todos estos elementos. Enseguida fueron arrestados y trasladados a sede policial. ¡Suscríbete al canal!